El incendio de unas bodegas de la empresa de aceites Kimker en la hacienda Los Morales afectó a mil vecinos que fueron evacuados y dejó cuantiosos daños. A un año de la explosión, Kimker no ha sido sancionada por el municipio de San Nicolás y aún debe pagar daños por seis vehículos y enfrentar una querella interpuesta por una inmobiliaria, según consta en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado. En una solicitud de acceso a la información, se le pidió al municipio de San Nicolás un documento que conste el pago de sanciones y daños de la empresa Kimker por el incendio en dos de sus bodegas, pero la administración del alcalde Seferino Salgado negó que hubiera una multa por la explosión. En agosto de 2019, el alcalde había prometido pagar hasta el último peso de los daños que cometió la empresa. La espera por el pago de los daños continúa. De la empresa poco se ha vuelto a saber. Lo último es que aparece como donatario de insumos para la pandemia por el COVID-19 en el municipio de San Nicolás. Según la administración Nicolaita, Kimker le regaló 3.100 botes de 250 ml de gel antibacterial. Mientras, los vecinos quedaron con secuelas como dolores de cabeza y garganta constantes por la exposición a los químicos y están desesperados porque se limpia la zona del incendio, pues siguen volando láminas y cayendo piedras en lo que antes eran las bodegas. ¡Gracias!